Te extraño, cuánto te extraño Tengo miedo de sufrir un desengaño No ves que estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy muriendo por estar contigo Tú me diste las alas para volar Y ahora estoy cayendo porque no estás Pensé que de otra chica estaba enamorado Pero no me di cuenta, estaba equivocado Pero llegaste un día y mi vida cambió Nació este amor prohibido que nos atrapó Te extraño, cuánto te extraño Y tengo miedo de sufrir un desengaño Te extraño, cuánto te extraño Como le explico a mi corazón Que amarte no es traición Te extraño, cuánto te extraño No ves que estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy muriendo por estar contigo Tú me diste las alas para volar Y ahora estoy cayendo, cuánto te extraño Y ahora estoy cayendo porque no estás Yo te extraño, cuánto te extraño No ves que estoy llorando por tu amor perdido Y que me estoy muriendo por estar mi amor Contigo Contigo Ella es un cielo de estrellas Por dentro y fuera Ella es mi mejor canción Ella me dio la primavera Y entrando en mi conciencia Ella se apoderó de mí Ella es un ángel que una tarde cruzó mi camino Cambió mi destino Y mi soledad Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarme Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existe En melodías tú me haces falta Baby de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta poesía Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Y es que te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte Con solo pensarte Con solo pensarte Tú que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando me haces Cuando no te tengo cerca Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz Na-na-i-na-i-na-i-na-i-na ¡Gracias!